Yo te extrañaré Amistades han llegado a darle El último adiós Creemos que hemos cumplido Una labor como hijos Tener que Depositar los restos De mi papá por acá en este cementerio Luchar con él hasta el final Creo que no ha sido nada fácil Y se hizo La lucha hasta el último momento El último suspiro como lo llamamos Y nos sentimos satisfechos Hasta el punto de que Creemos que él se fue feliz Y contento Bueno es una combinación Realmente si nos vamos a los términos médicos Ellos según su diagnóstico Dicen que Él por la falta de un De respiración Adecuada en un pulmón Ya eso pues le causó Adicionalmente a lo que es Un prende frío que hace dos semanas Se vino eso para Para él pues fue una Como que es un golpe mortal Porque donde lo tumbó y entonces Entonces él Producto de ello pues Él empezó a medio sentir Una especie de crisis Y respiratoria Entonces le costaba con dificultad respirar Proba de ello Nos volvamos al hospital Para ver que se le hacía Se le aplicó un medicamento Se le trató pues Como tenía que tratársele a él Pero lamentablemente Él no resistió Se dio de alta en el hospital El pasado jueves Y se le dio Se le estaba dando un medicamento Más que todo una especie De comida De leche tomada Como vitamina Para que él pueda Energizar su cuerpo nuevamente Y luego volver a comer Porque tenía que empezar un proceso Como dijo el doctor Primer día Completo Segundo también Ya el tercero ya no Ya fue como un 50% De lo que tenía que comer No lo comía Y posteriormente Así sucesivamente A medida que iban pasando los días Ya no comía Ya no tomaba la leche La rechazaba Y un adulto De esta edad Como lo fue Don Julio En sus 98 años Con falto de comida O sea Que no coma Creo que para él Fue algo Que no lo resistió No lo aguantó Y por más que nosotros insistíamos Insistíamos en darle En querer para denomarlo No, no, no Para nada El sistema ya no le daba Para seguir comiendo O tragando la leche Entonces Por el poder Pues Ya no aguantó Y falleció ¿Cuánto tiempo estuvo Así enfermito Don Julio? Bueno se puede decir Que Fue un proceso Fue una evolución Porque Se puede decir Que Él El año pasado Exactamente Para ser Específico En junio Él ya empezó A comparecer De lo que es La rodilla De lo que es Ya se está No un poco Ascordarse Ya no estaba Muy cuerdo De ciertas cosas Entonces ya iba Bajando ya Su rendimiento Nosotros íbamos viendo Que iba usando Bastón De una manera Más Constante Porque antes Él no usaba Ni siquiera Bastón Entonces Ya A medida Iban los meses Vimos que Él Comía Pero ya De una manera Ya descontrolada Porque ya Él Definitivamente Se dormía Más de la hora Se levantaba Comía Se volvía a dormir Entonces No había un control Y por más que Nosotros queríamos Así Mantenerle un control Pues para nosotros Era difícil Porque él Decía No tengo hambre Y no comía Entonces por ahí Iba la situación Raúl Y creo que Esto pues A medida Iba pasando El tiempo El hombre Pues iba Decaiendo Hasta que Pasó Lo que pasó Muere A los 98 años Si 98 años Que se dice fácil Pero 98 años Se puede decir De glorias De tristezas De momentos Dulces Y momentos Amargos Dentro de todos Esos momentos Creemos que Mi papá La pasó bien Junto a su familia Amigos Que le quieren mucho La verdad Que nos han mostrado Su cariño A través de Llamadas También A través de Mensajes Y así Creo que Él Murió feliz Murió feliz Desde el Cementerio General En esta ciudad De Trujillo Esta es La sepultura De Don Julio Arreola Oliva Donde descansa En paz Con este reporte Desde Trujillo Soy Raúl Williams Adelante compañeros En los estudios centrales Donde descansa